Reporte 100 Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto saludo a su audiencia Sí, esta conferencia es sobre el plan educativo del siguiente gobierno Exactamente, es lo que hemos estado trabajando durante la campaña a la presidencia y ahora ya en la transición hacia la toma de posesión de la doctora Claudia Sheinbaum en materia de todos los niveles educativos desde preescolar hasta ya la creación, ya como se anunció, de la secretaría ahora va a haber dos secretarías, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Sí, hay un diagnóstico ya de cómo va a recibir Claudia Sheinbaum el Sistema Educativo Nacional ¿Existen datos, existen evaluaciones? Con una exactitud que no se imagina Sí Datos de población, de exerción, los lugares en donde tenemos digamos la mayor desigualdad y segmentación educativa en el país que ya sabemos dónde están los segmentos de población indígena, rural sobre todo en el sureste, pero también en otros lugares del país incluyendo Sonora desigualdades que van a ser la prioridad en el eje programático por la vía de los programas de becas de la redefinición de los planes y programas de estudio de la formación de profesores, que va a ser una de las prioridades centrales de la nueva, lo que se le llama el segundo piso de la transformación de la 4T y obviamente pues todo lo que es producción de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación desde la perspectiva de, como se creó por eso la Secretaría para que podamos alcanzar un desarrollo con autodeterminación en uno de los ejes fundamentales, el valor agregado principal del mundo actual, que es el conocimiento Sí, cada presidente, cada administración hace su plan educativo y desecha el anterior así pasó con Calderón, así pasó con Peña Nieto así pasó con López Obrador Claudia Chainbaum hará su propio plan educativo y va a desechar lo anterior o le va a dar continuidad a la nueva escuela mexicana Bueno, los anteriores gobiernos decían que tenían un plan educativo pero no lo tenían simplemente seguían los, este yo lo puedo documentar yo soy investigador desde hace 40 años en temas de educación educación superior, ciencia y tecnología de la UNAM, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación mismo que yo estructuré y podemos documentar que básicamente se siguieron los principios los ordenamientos y los diagnósticos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la OCDE no tuvieron planes educativos propios ahora sí y ahora no puede haber ruptura porque vamos a tener continuidad vamos, tenemos una estructura una base sobre la cual por efecto de la pandemia no se pudo alcanzar digamos todo el desarrollo de los seis años continuos para la elaboración de planes y programas de estudio libros de texto formación de docentes digamos todo lo que constituye una verdadera reforma educativa de gran calado de política de Estado tenemos yo calculo más o menos un 50% de avance de lo que fue la política durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora nos toca no solamente este otro 50% sino desarrollarlo desde una perspectiva generacional no solamente de política de gobierno ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Así llamada nueva escuela mexicana no sabemos si vamos a mantener ese mismo nombre porque estamos trabajando una digamos un logo o una orientación o un mensaje mucho más vinculado a ir hacia los niveles de bienestar de los más pobres de los profesores incluso más mal pagados de combatir las desigualdades y por lo tanto de tener una estructura que jale todo el conjunto de los niveles educativos en un sistema de articulación desde la perspectiva de la nueva Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación esto implica tres ejes que con Claudia hemos discutido muy bien que son uno favorecer la hipertecnologización que se viene es decir sistemas híbridos no podemos pensar que nuestro sistema educativo vaya a estar ajeno a las nuevas tendencias de la inteligencia artificial la robótica pedagógica las máquinas inteligentes es incluso el sector educativo uno de los que más va a estar impactado y va a estar digamos articulado desde plataformas híbridas en los procesos de enseñanza y aprendizaje dos un sistema dual es decir toda la formación tiene que tener no solamente un aprendizaje desde el plano áulico sino que también en la práctica y en la realidad para que los que están estudiando conozcan lo que son los cambios que ocurren en los mercados laborales es lo que llamamos el sistema dual y tercero flexibilidad es decir planes y programas no rígidos donde el estudiante o el maestro tiene que estar repite y repite y repite y repite y repite y el estudiante tiene que estar apunte y apunte y apunte y memorizando y memorizando y memorizando más bien el desarrollo de perspectivas de plataformas de aprendizaje múltiples que impliquen el desarrollo de capacidades habilidades de excesas y valores interculturales basados en proyectos y en la investigación con incidencia esto pasa por las escuelas normales es decir la preparación de los maestros porque si un maestro fue formado bajo otra lógica bajo otra metodología me imagino que va a ser complicado emprender un cambio de esta naturaleza es una de las prioridades fundamental pero ahora el giro por lo menos eso estamos desarrollando yo personalmente es que los proyectos de formación de dignificación y de actualización del profesorado no solamente estén vinculados a esta lógica de los nuevos planes y programas de estudio a los que me he referido con esta trilogía de elementos y conceptos sino que estén debidamente fundamentados científicamente y desde la perspectiva de sus distintos contextos de aplicación es decir uno no puede formar a un docente que está trabajando con procesos interculturales bilingües en Chiapas en Oaxaca en Veracruz igual que un profesor que está trabajando en la Ciudad de México en zonas macro megalopólicas con complejidades distintas o en Sonora o en Baja California o en Chihuahua es decir la formación de profesores tiene que estar vinculada al contexto de su aplicación es decir el profesor tiene que saber en dónde está en qué contexto está saber investigar su propio contexto cuáles son sus estudiantes y desde la perspectiva de los modelos sobre los cuales estamos trabajando los nuevos profesores de aprendizaje como ya dije duales flexibles hiperconectados hipertecnologizados como es una tendencia que ya es irreversible esté debidamente adecuado al contexto de su aplicación si estamos platicando con Axel Didrikson investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México adscrito al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación mañana imparte la conferencia magistral los ejes de la transformación educativa en el segundo piso de la 4T el perfil de la próxima o próximo secretario de Educación cuál será bueno tiene que ser una persona que esté debidamente digamos vinculada trabajando con los meses que llevamos desarrollando toda la estructura programática y estratégica de la política educativa de estado la doctora Claudia Sheinman ha insistido y lo ha dicho con toda claridad que va a ser una presidenta de la educación de la ciencia y la tecnología como científica y universitaria no podría ser menos entonces necesitamos un secretario de educación que no solamente conozca todos estos lineamientos que los sea trabajado que esté compartiendo las ideas por supuesto no queremos un burócrata de nuevo que simplemente ocupe una silla y tenga equipos de asesores de otros países que nos vengan a dictar lo que tenemos que hacer en nuestro país más bien estamos pensando en una autodeterminación de las plataformas educativas muy cercanos también a la conformación yo he estado directamente vinculado con eso de bloques regionales de colaboración y de de coparticipación de conocimientos con América Latina y el Caribe fundamentalmente también a nivel mundial porque el conocimiento no es solamente local sino que es local nacional regional e internacional el conocimiento está al punto de un de un botonazo en este nuestro computador en nuestra tableta etcétera etcétera entonces tenemos que pensar alguien con una altura de miras desde la perspectiva de un conocimiento de los nuevos modelos pedagógicos de ciencia tecnología innovación que están ocurriendo en el mundo no solamente para imitarlos o traerlos sino para aprender de cómo se están desarrollando estos modelos con plena autodeterminación para que estén en el contexto de desigualdad inequidad terrible que tenemos en el país que es uno de los puntos principales y estratégicos para desarrollar capacidades en donde a través de un programa nacional de becas y de universalización de los grupos etarios de los diferentes segmentos de la educación podamos tener un mejoramiento sustancial en seis años de el sistema educativo de tal manera que no haya niño o niña joven que no tenga oportunidades de educación de forma gratuita progresiva con plataformas de aprendizaje novedosas innovadoras y de gran impacto en su vida profesional o en su vida familiar o en su vida este digamos en el mercado laboral mañana entonces a qué hora es la conferencia es a las 10 de la mañana 10 de la mañana centro de las artes de la universidad de sonora 10 de la mañana axel didrickson investigador de la unam va a dar la conferencia a los ejes de la transformación educativa en el segundo piso de la 4T axel muchas gracias por estar con nosotros al contrario que le vaya muy bien gracias reporte 100